Nos marchamos hasta Alcolea y está con nosotros José Antonio de Radio Happy Alcolea. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, también tenemos a Rocío, lo que pasa es que vamos a hablar solo contigo, ¿verdad? Saludos, Rocío, ¿qué tal? Bien, gracias. Ah, pues entonces podemos hablar con los dos, que me habían dicho que no. Claro, estamos aquí, están los dos. Bueno, pues desde allí, desde Radio Happy Alcolea, estáis realizando una labor de entretenimiento también magnífica. Ya comenzasteis con un programa, algo así como Radio Fórmula, que se ha ido reconvirtiendo y ahora pues tenéis al alcance de la mano a los artistas cordobeses que os están contando pues cómo llevan estos días y, por supuesto, aportando su música, ¿no? Sí, efectivamente, esto surgió, bueno, como todo el mundo salió a la azotea, a los aplausos, música, nos unimos a las fiestas, ya que nosotros nos dedicamos al tema del espectáculo e indagando e investigando un poco cómo hacerlo con más calidad, pues nos dimos, hicimos un día un directo en Facebook probando sonido y empezó a unirse gente, unirse gente y nos vinimos un poco arriba y parecíamos aquí dos presentadores y la verdad es que desde entonces esto no ha parado esto de crecer e inventar. Bueno, muy bien, ¿y de qué manera está creciendo? A ver, contarnos. Empezamos solo poniendo música en la azotea y emitiendo eso en directo, viendo que la gente quería interactuar mucho, pues decidimos probar como algo un poco más tranquilo, pero haciendo más partícipe a la gente. Sí, claro, intentamos poner eso, hacer una radiofórmula, simplemente poniendo música y presentando artistas, hasta que nos dimos cuenta de que Facebook, que es por donde emitimos, pues nos capaba las canciones por derechos, entonces digo, bueno, es música cordobesa, que no tiene, no tiene, sí tiene derechos, pero no está tan capado. Y entonces, pues la gente se unía, la gente preguntaba, opinaba, ahí ya hace esto, al otro, entrevista esto, entrevista lo otro, y la verdad que, bueno, tenemos todos los días siempre un invitado, estamos una media hora con él, dedicado a la cultura sobre todo, y al entretenimiento, y luego pues interactuar con la gente, hacemos muchos concursos a nivel local, y entretenimiento en general, la verdad que tiene muy buena acogida, y buenos datos de audiencia, según Facebook. Bueno, exactamente, ¿cómo medís ese compromiso de vuestro proyecto, de vuestro programa de radio con la ciudadanía? Bueno, pues la verdad que, una vez que conectamos, la gente entra en avalancha, siempre tenemos entre 100 y 120 personas, siempre interactuando, terminamos el día con 600, 700 mensajes, y luego Facebook nos manda los datos de audiencia, y hay esos 6, 7 o 7 mil reproducciones diarias. Sí, porque aparte del directo, luego la gente que no lo ve en el momento, lo ven y siguen comentando. Y lo ven diferido, lo colgamos en YouTube también, lo ven diferido, y bueno, la verdad que es un no parar, de hecho que yo estoy ahora más ocupado que cuando fui a trabajar. A ver, porque esto, claro, se convierte, si lo queremos hacer cada vez mejor, se convierte en una especie de trabajo, y al final ocupa mucho tiempo, ¿verdad? La verdad que, aunque todo el mundo vea, qué bonito, qué bonito, la verdad que es una presión bastante grande, porque nosotros, a ver, yo no soy locutor de radio, ni ella tampoco, y quieras que no, preparar un programa, aprenderlo todo, pues no tenemos técnicos detrás, lo hacemos todos nosotros, y con la bastante calidad, entre comillas, para emitir por Facebook, y ahora preparar guión, preparar entrevistas, la verdad que se nos va el tiempo, dices, coño, ojalá vuelva ya a la normalidad, y podamos vivir más tranquilos. Bueno, José Antonio, esto no va a continuar, cuando volvamos a la normalidad, con el exitazo que estáis teniendo, ¿vais a dejar a vuestro público, huérfano de programa? Bueno, eso es lo que dice la gente, la verdad, nosotros en temporada alta no tenemos tiempo para nada, pero claro, este año no va a venir temporada alta ni baja, así que, a lo mejor pensamos como, hemos pensado quizás a lo mejor hacerlo un par de días a la semana, o algo así, para no perderlo, para que siga la idea, la verdad. Bueno, yo siempre digo que en esto de los programas de televisión, radio, la producción es lo más complicado, además está injustamente pagada, y esto genera muchísimo estrés, ¿cómo lo lleváis vosotros? Eso de tener un artista cada día para hablar de música, de cultura, ¿es fácil o difícil? Hombre, es complicado teniendo en cuenta, te digo, que nosotros no nos dedicamos a esto profesionalmente, yo me dedico a lo que es espectáculo en directo, conciertos, teatros y convenciones y bodas y eso, y ella es diseñadora gráfica, entonces se hace complicado porque nosotros aprendemos cada día, nos nutrimos de las ideas que nos da la gente y de la poca experiencia que podemos tener en el sector audiovisual, y siempre es un poco estresante. Ahora buscan entrevistados porque ya dices, no, muchas veces te dan el arrebato, no, pues hoy no tengo ganas de emitir, no, es que ya nos hemos creado una necesidad, una obligación de, no, ya tenemos que emitir todo el día, a las ocho y media, de lunes a jueves, un horario, la gente cuando a lo mejor empezamos la I33 empieza a mandar mensajes, cuando empieza esto. Entonces, la verdad que es bastante presión, yo, la verdad que dedicamos muchas horas al día a preparar esto, aunque la gente no se lo crea. Me estoy riendo porque es cómico pensar que lo hacéis porque os ha salido, venga, vamos a echar el rato y se ha convertido en una obligación con presión externa, además, que os está generando un estrés que desde luego no esperabais, pero, oye, que de la necesidad surgen oportunidades y quién sabe, ¿no? Sí, bueno, eso dice mucha gente, ¿no? Habla tú. No, sí, la verdad que mucha gente dice, no, esto te va a llegar una oportunidad, yo qué sé, yo no soy ni presentador, ni periodista, ni mucho menos, bueno, si tengo la experiencia del sonido y de contrastar con la gente y vivir con la gente, la verdad que, bueno, no se nos da nada mal y yo qué sé, a ver si nos llaman de los 40 y hacemos algo. Bueno, quién sabe, el programa matinal o el programa vespertino, eso da igual, bueno, el caso es que os sentís bien con lo que estáis haciendo, aparte del estrés que os genera y de esa obligación permanente que tenéis, desde luego creo que estáis haciendo algo que os gusta y que a la gente también le gusta, ¿no? Sí, realmente es como cuando sale, lo típico que dice el artista del gusanillo, que aunque lleven 20 años en un escenario, el gusanillo de salida y el nerviosismo, nosotros tenemos ese nerviosismo hasta que empezamos, a mi tía te lo damos al play y ya es liberación, ya una hora y media, incluso la mayoría lo improvisamos, o sea, nosotros preparamos una hora y la otra media hora improvisada total. Sí, con lo que nos va diciendo la gente, cosas que nos van sugiriendo, entonces así también conseguimos mantener la audiencia. Ah, bueno, eso está muy bien porque es un programa muy interactivo. Bueno, no sé si os puedo preguntar si sois pareja, sois compañeros de piso, familiares. Somos pareja, aunque no han dicho que sí somos normal. Oye, pues un proyecto muy bonito para afianzar esa relación de pareja también, que se trabaje conjuntamente en este confinamiento, ¿no? Sí, bueno, esto es un arma de doble filo, porque los nervios hacen que pierda muchas veces. Sí, bueno, tiene momentos de todo tipo. La producción es lo que tiene, igual salimos más reforzados que igual salimos divorciados. Anda ya, hombre, que no, que seguro que con los proyectos en común se va reforzando la relación. No tenemos más remedio. Claro. Oye, ¿y dónde podemos escucharos? Nos habláis de Facebook, pero contarnos exactamente la hora, las ocho y media, y dónde podemos encontraros. Sí, pues emitimos a las ocho y media desde una página de Facebook que se llama Radio Happy Alcolea, ¿vale? El programa se llama El vagón de los locos, y nosotros una vez que empezamos a emitir desde esa página, lo compartimos en nuestros perfiles personales y en muchos grupos que hay alrededor, entonces ya la gente entra dentro del paquete. Y luego lo subimos cada día a YouTube para que lo quiera ver en diferido, y ya está, a las ocho y media en Radio Happy Alcolea. Pues nada, a seguir triunfando, José Antonio y Rocío, que os vaya fenomenal, que el público cada vez crezca más, y que cuando acabes todo el confinamiento, repenséis en cómo darle una vuelta a todo esto. Lo haremos. Ahí estaremos, ahí aprendemos cada día, como te he dicho, a ver lo que hacen. Muy bien, oye, esta noche, o en esta tarde, a las ocho y media, muy pendientes de lo que pasa en Radio Happy Alcolea. Gracias y felicidades por la iniciativa. Hasta luego, gracias.